Como determinante, así califican los expertos el trabajo que se desarrolle con las ovejas gestantes durante los 50 días antes del parto. Según ellos, de ese periodo de tiempo en específico, depende en un 100% que el momento del alumbramiento sea exitoso o por el contrario requiera de la ayuda humana. El mayor crecimiento que tienen los corderos es en el último tercio de gestación. Entonces ahí es cuando la oveja tiene que tener una mejor alimentación, dado que como tiene más el espacio, el cordero es mayor, reprime el rumen, entonces ellas ingieren menos comida y hay que darle una alimentación de más calidad para que así mismo el feto tenga un buen desarrollo en esa última parte de gestación. Se habla de calidad de comida porque al disminuir naturalmente la ingesta de forraje, la hembra está en capacidad de consumir diariamente hasta 400 gramos de concentrado. Por ejemplo, en el Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Extensión Ovina de la Universidad Nacional, ubicado en el departamento de Cundinamarca, durante ese mes y medio previo al parto, las ovejas son además suplementadas con silo de avena, glicerol y sal. También cobra relevancia el esquilado preparto, que según la coordinadora del lugar, ayuda en el crecimiento del feto y posteriormente servirá para que los corderos encuentren más fácil y rápido las ubres de sus madres. Nosotros estamos esquilando todo el cuerpo porque causa un mayor efecto, pero en cada vez en que no sea posible es recomendable esquilar toda la parte de la ubre y la parte de la ulva y el ano, toda esa parte. Eso normalmente se llama descascarreo. Estas hembras deben permanecer siempre en un potrero cercano a quien las administra para que sean monitoreadas constantemente. En esos días previos al parto también se aplica o no antiparasitario, ya sea oral, subcutáneo o intramuscular. Se hace un tratamiento estratégico para prevención de parásitos gastrointestinales. Ya cuando faltan unos 10, 15 días se traen a un potrero más chico y de ahí se empiezan a hacer los monitoreos cada 6, cada 6 a 12 horas. Cuando ya pare la primera oveja ya se empiezan a hacer los monitoreos más seguidos. Cumplido el protocolo detallado, el parto ocurrirá naturalmente y sin complicaciones. Sin embargo, se recomienda que el ovinocultor esté pendiente del alumbramiento, especialmente para garantizar que la cría consuma el calostro y que el reconocimiento entre madre e hijo sea cordial. Y miramos que la oveja tenga una buena reacción con los corderos, que los reconozca y que los empiece a lamer, a oler. Ella tiene que estar generalmente solamente con esos corderos porque pueden haber confusiones. Si pare otra oveja, se pueden confundir, el cordero busca la oveja que no es su mamá. Entonces es fundamental que durante el periodo que ella los está lamiendo y secando, hagan ese vínculo. Eso más o menos dura 20 minutos. De no dedicar tiempo al trabajo de preparto, el alumbramiento requiere de una mayor ayuda humana. Hay corderos que a veces nacen muy débiles, entonces ahí entramos a ayudar, ordeñamos la oveja o la tenemos, le ayudamos al cordero a que encuentre la teta. Corderos pequeños que están por debajo de los 2.5 kilos son más débiles, tienen menos reserva de grasa, que es la energía que tienen al comienzo para levantarse, para buscar la ubre, entonces van a tener menos energía y posiblemente puedan morir más fácil. Corderos más pesados van a tener la energía suficiente para aguantar el tiempo en que ingieran calostro. El peso ideal al nacimiento de los corderos es de 3 kilos, pero puede variar entre los 1.500 gramos y los 5.000. Desde el nacimiento es preponderante el registro de pesaje. Entramos nosotros a curar el ombligo, se le corta, se dejan 2 centímetros, les aplicamos una solución con yodo y hacemos el pesaje a las 0 horas, es para tener un control del parámetro de peso a nacimiento. Luego de eso revisamos a la madre, nuevamente la condición corporal, famacha y revisamos la ure, que esté dando leche correctamente. Luego a las 48 horas hacemos el proceso de pesado nuevamente para ver si el cordero está aumentando y hacemos la identificación individual con chapeta y quitamos la cola. Atendido el parto, tanto la madre como la cría son llevados a otro potrero. Allí durante los 15 días siguientes la lactancia es fundamental hasta que el cordero comience la ingesta de forraje. El destete se realiza a los tres meses, cuando las crías ya han desarrollado plenamente su rumen y pesan como mínimo 20 kilos.